José Andrade Salas nació en México, debutó como luchador en la década de 1970, sus nombres de luchador han sido el brillante y black ninja, es hijo del luchador el moro, padre de Andrade y hermano de los luchadores moro 3, pentagoncito, espanto junior y polifacético. Ha luchado en muchas partes de México y en empresas como la AAA, ha sido parte de un equipo llamado las Gemas del Ring junto a Diamante y Zafiro, ha estado en luchas de apuestas como cuando perdió su máscara contra Piloto Negro en el año 2000, perdió su cabellera contra Caballero Halcón en 2008 entre otras. José ha entrenado a luchadores como a Piel Canela, Galaxy, Andrade entre otros. Gracias por ver el video.